Este vídeo va a ser un fin de semana conmigo. A ver qué sale del vídeo. Tengo aquí tinta de... el subrayador. A ver qué sale de este vídeo, porque yo no tengo idea de lo que va a salir de este vídeo. En fin, empezamos. Son las 7 de la mañana. Me acabo de despertar para estudiar anatomía. Y después tengo que hacer un poco de bioquímica. Y seguir repasando con la cría en cautividad. Tengo una cara de muerta que no me lo creo ni yo del sueño que tengo. Y tengo aquí un descafinado que supongo que algo hará, ¿no? No sé. Espero que haga algo. Y nada, que lo primero que he hecho es levantarme, así ir al cuarto de baño, ponerme la crema... A sentarme un poquito, despejarme un poquito y decir... Vale, hoy va a ser un día productivo. Y mañana, pues, he quedado con un chico con el que estamos medio saliendo. Todavía no del todo... No sé. Un chico que sinceramente me gusta. También es YouTube. O sea, que yo creo que me puede ayudar mucho con el canal de YouTube y todo eso. Y me gusta, me gusta. Dios mío. En fin. Estoy ahora con los huesos. Todos los tipos de huesos, que sean cervicales, las vértebras y todo eso. Y nada. Que os dejo que me pongas a estudiar. Porque es que si no me voy a dormir yo sola. Es que tengo un sueño. Es que tengo un sueño. no 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 vale muy buenos días a todos y a todas creo que habéis visto varios clips de que me he ido hoy de compras y os voy a enseñar lo que me he comprado hemos ido al H&M al mango y a primark y os voy a enseñar para empezar esta blusa que es de H&M esta blusita muy mona la verdad así con los con las mangas apretonadas o sea manga manga grande también me he pillado esto es en mango la verdad que me encanta nunca tengo una prenda de este estilo y dios mía por cambiar no va mal no va mal y es esto de aquí este como un es una camisa pero larga y es es negra y beige no sé creo que es muy mona pienso que es muy mona no sé y además fresquita y todo eso me gusta mucho después esto es para hacer deporte en H&M también en H&M también en H&M si en H&M esto me costó tres euros nada mal eh después después me he comprado coleteros porque no tengo y un bañador este es del Primark me costó ocho euros y me encanta es así es un bañador normal pero me gusta mucho la verdad y eso es todo y ahora me voy a poner a estudiar y y nada que tenía la coleta y me acostado con la coleta y tengo el pelo ahora un poco mal pero bueno por lo menos se ve bien la coleta ¿no? en fin que os dejo que me vais a poner a estudiar un poco ya he descansado son las cuatro y media me he hecho un descafinado y ahora toca estudiar bueno pues ahora me voy a hacer un descafinado y me voy a poner a estudiar junto con mi madre la verdad me hace ilusión y todo o sea que fijaros ya ay tengo la pintura corría mejor ¿verdad? sí aquí estoy estudiando la incubación artificial un rollazo y mi madre ¿qué está estudiando? excel learning excel learning no sé lo que es la verdad pero bueno aquí estamos las dos estudiando en el salón con la fresquita porque mi habitación es un infierno de calor de verdad y nada que aquí estoy con la humedad la ventilación los problemas con la ventilación y todo ese rollo pero bueno hay que estudiarlo y tengo que hacer el examen entre hoy y mañana que no me lo puedo saltar vamos así que os dejo bueno pues por hoy ya son las 10 de la noche vaya pelos tengo y ya me he hecho el coracao para irme a dormir y nada hoy ha sido un día bastante duro en cuanto a estudios he hecho un examen he sacado un 5 y medio no me gusta nada la nota pero no sé creo que me precipita un poco así que mañana haré otro examen y nada mañana voy a quedar con con un chico que he conocido y nada ilusionada con conocer a un chico este videoblog puede parecer un poco saborío mal no sé pero hago lo que puedo buenos días bueno hoy va a ser un día más relajado en cuanto a estudios porque he quedado a las 12 a ver me había levantado cabe hoy va a ser un día relajado en cuanto a estudios porque ayer estuve muy cansada acabé agotada de los estudios encima hice un examen y saqué mala nota un 5 con 5 creo que lo de ayer no no sé y hoy pues ahora me voy a poner un poco a seguir estudiando voy a organizar un poco el cuarto voy a estudiar un poco de cría a mano o sea criar animales a mano en plan ese es el tema que me toca ahora y nada me está saliendo aquí un grano dios y me duele además en fin que eso es lo de menú y he quedado con un chico con el que voy a empezar a salir creo yo creo no es que estoy empezando a salir con él y nada veré un poco el día de hoy porque allí no grabé nada porque estuve estuve toda la mañana de compras y por la tarde estuve todo el día estudiando y no grabé nada la verdad nada más grabé unos clips en los en las tiendas grabé lo que compré y nada hoy me toca recoger un poco el cuarto y todo eso y nada en fin lo que hay siempre digo lo mismo que es lo que hay pero es que es verdad mi vida social es muy poca porque tengo los estudios muy aparcados y no tengo que tenerlos tan aparcados y es como no sé también quiero tener un poco más de vida social y todo eso porque además yo me peleé con un chaval de ese tema porque bueno una liada una liada muy grande con una chica y nada que espero que este vídeo os guste y nada me voy a poner a estudiar me voy a hacer un café y nos vamos a estudiar vale vale muy bien ha pasado ya un rato desde el último click grabé en la cama que me había despertado ya son las 7 y 10 ya me he tomado el café ya estoy espabilada y ahora estoy que bueno ayer hice bastante hice 5 hojas y 5 hojas y nada me gusta escribirlo y subrayarlo porque yo soy de esas personas muy visuales que necesitan pues eso y nada anoche me pinté las uñas me gusta como han quedado y y nada ahora sigo con con esto que me tiene por la calle de la amargura ay dios mio y nada voy a seguir estudiando bueno empezar a estudiar y eso os dejo bueno chicas eh acabo de terminar ya el tema este de cría en cautividad y ahora estoy con nutrición ahora estoy con los carbohidratos y los lúcidos y al final mira me he quitado un grano y me lo he dejado peor madre mía en fin que eso que eh ahora estoy con los carbohidratos y con los lúcidos y madre mía se nota un montón en cámara pero es que en verdad no es para tanto no sé en fin que estoy con eso y voy a seguir estudiando he quedado las unas en en el metro y y nada que va a venir otro el amigo de de ese chico y en fin que voy a tener vida social estoy contenta la verdad no me puedo quejar la verdad hoy no me puedo quejar y ayer tampoco me pude quejar porque nos fuimos de compra y la verdad es que no sé qué ponerme no sé me quiero poner guapa eso sí y nada ayer me compré que no lo enseñé esta libreta que creo que lo voy a usar para este tema para así hacer resúmenes y esquemas en un principio lo iba a usar simplemente para ideas de youtube pero ya tengo un cuaderno para eso entonces lo que voy a hacer va a ser resúmenes de este tema porque este tema tiene un montón de cosas y no sé creo que me va a ir bien este cuaderno para este tema así que nada os dejo que voy a seguir estudiando aunque me voy a tomar un descanso de 5 minutos porque ya mi cabeza va a explotar voy a organizar un poco el cuarto y... y eso atención porque me ha llegado un paquete de amazon que lo hice el viernes o el sábado y es esto y vamos a ver lo que es vamos a verlo si puedo yo siempre lo rompo porque así vamos a ver porque creo que son dos libros que me compré para leer siiii esto no sé muy bien lo que es ahora lo vemos pero es este libro que tenía muchísimas ganas de tener de albert espinoza lo mejor de ir es volver a ver y esto pues no sé lo que es una biblia de jerusalén hola que tal hola esto esto se han equivocado creo yo porque no hay más no? porque ya me he comprado el 20 mas vale muy bien ya estoy lista eh me he maquillado bastante hoy porque es mi primera cita y nada el pintalabio es de del mercadona el rimen es de sephora me he pintado también un poco la ceja y todo eso y bueno aunque todavía tengo este grano que me está molestando bastante y no me gusta nada y tengo este colgante no sé de dónde es porque es de mi madre me lo ha prestado y tengo este top esperad que lo veáis vale tengo este top con una faldita vale este es mi look un top con esta faldita y unas deportivas para ir cómoda y nada ay y nada tengo mucha ilusión de seguir conociendo al chaval y todo eso y estoy bastante contenta y me gusta la verdad que debamos hacer así que nada me tendré que ir cuando me llame son las 1 menos cuarto me iré sobre las 1 para llegar para llegar prontito así que nada y me he maquillado pero es que mirad malo que el pintaguña que ya se me ha quitado en la ducha es malísimo el pintaguña es que no sé dónde lo compré sin el primor creo que me lo compré en el primor no lo sé no sé dónde lo compré pero amo que me eche este esto que es un producto para para que permanezca las uñas y nada la verdad que me gusta mucho el maquillaje que me gusta mucho y nada me echo ahora me echo ahora esto que es para que permanezca un poco el maquillaje y refresca un montón que en estos tiempos se necesita refrescarse un montón la verdad y no sé me veo guapa y todo además hace tiempo que no me pongo este top que y la falda es nueva de Bershka por si lo queréis saber aunque me está grande y me puse un cinturón que queda guay también y nada aquí voy a recoger un poquito y nada a esperar un poco para irme y ya está mi madre me ha ayudado me ha echado un producto del pelo que se me ha quedado súper liso súper suave tengo el pelo muy largo me lo quiero cortar me quiero cortar flequillo no sé me hace ilusión cambio un poco de look no sé nunca viene mal conmigo